En el Jardín de Niños Justo Sierra, uno de los más grandes del municipio, se realizan jornadas diarias de sanitización a sus alumnos antes, durante y después de salir de las aulas para combatir el mortal virus del COVID-19. Carla Castelán, madre de familia, señaló que estas acciones son buenas medidas, pues hasta el momento no ha habido algún contagio del personal docente, administrativo o en los niños. No, todavía no nos han notificado de ningún contagio, al parecer los niños están muy bien, gracias a Dios. ¿Pero las medidas de sanidad son las correctas, cree usted? Sí, siempre que entran los niños los reciben con gel antibacterial, los sanitizan, les toman la temperatura y en las aulas hay sana distancia. Del mismo modo, Grisel Jiménez comentó que se encuentra tranquila porque se llevan las medidas sanitarias y sobre todo el personal educativo se encuentra bien capacitado ante cualquier emergencia. Sí, definitivamente sí, creo que tienen todas las medidas, los maestros están muy capacitados. ¿Se ha enterado de algún contagio? No, ninguno, ninguno, ninguno. ¿Sí recomendaría a la ciudadanía traer a sus hijos a este quinto? Sí, creo que sí, mientras tomemos todas las medidas necesarias, creo que sí, podríamos llevar a cabo nuestra nueva realidad. Es así como esta institución, ubicada en el centro de Atlixco, ha emprendido estas campañas desde el regreso a clases para mantener a la institución libre del mortal virus que ha cobrado la vida de más de 431 atlixquenses. Con información de Luis Castillo para STV Atlixco Puebla, Sofía Martínez.